Llegó la hora de que todos se enteren de mi secreto Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo No, 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 nos amamos, nos deseamos como no Dios Nos deseamos y hasta a veces sin motivos y sin razón Nos enojamos Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro Como todos procuramos el momento más oscuro Para darnos, para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color Son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Milí, milí Siempre novios Muchachito bonito ese Carajo ¡No! ¡Ay! ¡Ah ha ha ha! Gracias.